Hola, yo soy Constanza, bienvenidos a Croquerabanitas En esta ocasión voy a hacer una reseña de la tableta gráfica M106K de la marca Gaomon Desde ya quiero aclarar dos cosas La primera es aclarar que yo no invertí ni un peso en esta tableta Me la envió la marca Gaomon con el objeto de que yo hiciera una reseña y compartir mi opinión Me siento muy agradecida con Gaomon por la oportunidad Pero mi compromiso es con ustedes y me voy a poner en el lugar de que yo hubiese comprado esta tableta Como me sentiría yo como cliente Y lo segundo es dejar en claro de que yo no me manejo en lo más mínimo en el dibujo digital Eso no es algo que yo haga, esta es la primera vez que pinto en digital hace como 10 años Por lo tanto si tú estás interesado en comprar ya sea esta tableta u otra Te recomiendo que busques reseñas de personas que sí tienen experiencia y también opiniones de compradores Gaomon es una marca de origen chino que se vende por internet En la cajita de información les voy a dejar los links para que puedan ver esta tableta específicamente Y por si les interesa ver otros productos más de la marca Gaomon se caracteriza por fabricar sobre todo tabletas gráficas de muy buen precio Y es en envío a muchísimos países La tableta viene en una caja blanca muy minimalista Personalmente me encantó y una vez que la abrimos se ve la tableta que es totalmente negra y tiene un buen tamaño Sus dimensiones son 35.9 es decir casi 40 centímetros por 24 centímetros Al levantar la tableta debajo encontramos los otros accesorios que vamos a necesitar Por supuesto el lápiz que es totalmente negro con dos botoncitos Y en la parte de atrás una pequeña entrada en la que se recarga El cable para cargar el lápiz por el otro lado tiene un puerto USB Y el otro cable para conectar la tableta al computador Que es una entrada micro USB y USB Como mi computador solo tiene puerto tipo C Entonces tengo que usar un adaptador tanto para poder cargar el lápiz y conectar la tableta Y también un bolsillito donde vienen las puntas para que podamos intercambiarlas una vez que se gasten Y la herramienta para poder sacarlas En el archivo que abrí puse en la capa de más abajo la imagen de referencia Luego en otra capa hice un bosquejo que me quedó bien desastroso porque no estaba tan acostumbrada primero al lápiz Y luego empecé a pintar en las capas posteriores dejando como una capa por cada elemento No ocupé tantos pinceles y de hecho son todos pinceles que vienen por defecto por Photoshop No descargué ninguno especial ni nada muy específico Y lo que hice fue ir variando la opacidad Al principio iba poniendo los colores que yo pensaba que podían ser Después me di cuenta de que se ocupaba la herramienta del cuenta gota Y veía la imagen de referencia y iba a tener colores mucho más precisos Tampoco es que quiero que quede igual que la foto porque no tendría sentido Pero que quedara algo que se viera más o menos bonito y que se viera como un dibujo vista Bueno, van a ir viendo el proceso en cámara rápida Mientras yo les voy contando cómo fue el tema del envío Y dando más características técnicas de esta tableta Una vez que ya me puse de acuerdo con las personas del equipo de Gaomon Ellos me enviaron la tableta el 30 de agosto del 2019 Para el 18 de noviembre yo recibí una notificación vía correo tradicional de la aduana En la que se me solicitaba subir a una plataforma web Tres documentos para poder hacer el ingreso de la tableta Que era una captura del carrito de compra Una copia de la factura y una declaración jurada Yo no tenía esos documentos así que tuve que mandar unos equivalentes Y explicar de que yo no había comprado la tableta Sino que me la enviaban para la reseña Por lo tanto desde que ellos me enviaron la tableta Hasta que yo recibí la notificación Habían pasado dos meses y medio Después ya para finales de diciembre Recibo otra notificación Esta vez a mi teléfono Es la que dice que ya puedo ir a una sucursal específica de correo Que me quedaba cerca de la casa A retirar el envío Fui feliz después de tanto tiempo esperando Y me dicen que tengo que pagar impuestos El precio de la tableta M106K de Gaomon Es de unos 50 dólares En los links que les dejo en la cajita de información El envío es gratis Eso es equivalente a unos 42 mil pesos jilenos más o menos Y me cobraron un impuesto de 21 mil pesos y fracción Es decir más o menos unos 25 dólares Como el 50% del valor del producto Si sumo el precio de la tableta Con el impuesto que me cobraron Son unos 75 dólares Más o menos unos 63 mil pesos chilenos Y si comparas ese valor Con otras tabletas Que se encuentran en el mercado Y de marcas más reconocidas Como por ejemplo Wacom La tableta más barata de Wacom Anda por ese mismo precio Por unos 63 mil pesos chilenos Claro un modelo mucho más pequeño Pero empiezan en ese rango Entonces para que lo tengas en consideración Con esto no quiero decir que Sí o sí Y que el 100% de las veces Te va a tocar pagar impuesto Porque no es así El tema de la revisión de aduana Es al azar Puede ser que tu producto llegue En un mes Directamente a tu casa Y no tengas que pagar impuesto Solamente los 50 dólares Y estaría perfecto Como puede ser Que sea como mi caso Que finalmente se demoró Casi cuatro meses Desde que enviaron la tableta Hasta que yo pude tenerla En mis manos Y además teniendo que pagar impuesto Como les decía El tema de la revisión de aduana Es al azar Pero como esta es una caja Más o menos grande Entonces llama la atención Y creo que es más probable Que vayan a abrir Una caja más grande Que algo que se vea Muy pequeño y económico Ahora quiero contarles De las características técnicas De esta tableta Antes de grabar este dibujo Yo había estado ocupando La tableta Para poder familiarizarme Con ella Y también me conseguí Prestada una tableta De la marca Wacom Pero de un modelo Súper viejito Que es una Wacom Bamboo Esta tableta estuve investigando Y es del año 2011 O sea es muy muy viejita La sensibilidad Y los puntos de presión Es algo importante En una tableta Para que puedan ver esto Yo les hice una pequeña comparación En la que en un lado Ocupé la tableta De Wacom Y en el otro La tableta de Gaomon Usando un pincel Que de hecho Si haces distinta presión Se ve más grueso O más delgado Esto no se nota tanto En todos los pinceles De Photoshop Pero en este en específico Si se nota mucho La diferencia La tableta Wacom Como pueden ver Se ve siempre El trazo igual Y eso es porque Tiene 124 niveles De presión En cambio La tableta De Gaomon Tiene 2048 niveles De presión Entonces Si es capaz De traspasar El trazo Una parte más delgadita Donde hago menos presión Y más grueso Donde hago más presión Pero como les decía Yo había estado probando Esta tableta Antes Para poder Acostumbrarme a ella Y tener mayor experiencia Y darles una opinión Lo más fundamentada posible Y el problema Que yo tenía Era que Había un retraso Entre lo que yo hacía En la tableta Y lo que podía ver En el computador Pensaba Que podía ser Porque tengo que ocupar Un adaptador Después pensé Que podía ser Mi computador Pero en general Yo siempre Puedo ocupar Muchos programas Pesados incluso Y mi computador Nunca se pega Ni me da ningún problema Entonces Como que descartaba Un poco ese tema Por eso También quise Ocupar la tableta De Wacom Para tener Un punto de comparación Y con la tableta De Wacom No me pasaba Ese problema Lo que yo dibujaba En la tableta Se veía Inmediato En el computador Entonces Ahí descarté Que fuese Mi computador O el hecho De que estaba Usando El adaptador Entonces Me contacté Con las personas De Wacom Para explicarles El problema Les envío un video Y ellos me mandaron Una captura En chino Donde decía Que podía Cambiar Un ajuste Yo se las voy a mostrar En español A ver si eso ayudaba Seguí la instrucción Y yo cuando estaba Pintando En esto Anduvo Bastante mejor Para ser objetiva Diría que La mayoría del tiempo La tableta No me dio ningún problema Y ustedes se pueden dar cuenta Que hay en algunas ocasiones Del dibujo Que hago Un rayón Que no tiene Nada que ver Y eso es porque Ya había pasado Varias veces Por alguna parte Y no se veía Lo que estaba haciendo Entonces hacía Como un rayón Para poder Encontrarlo Y al rato Después Entonces aparecía Y como Era como estar Pintando a ciegas Me quedaba cualquier cosa Entonces tenía que deshacer Y era una pérdida De tiempo Y bueno Eso va a depender De la paciencia De cada uno Pero me parecía Súper desesperante Que se produzca eso Yo he visto Que esta tableta Se lo han enviado A muchas personas Que tienen canales de arte Y no he escuchado Que tengan este tipo De problemas No sé si es algo Que yo estoy haciendo mal Que sea algo De mi computador Pero como les decía Con la tableta De Wacom Que de hecho Es de casi Diez años atrás No tengo ese problema No tengo ese problema Siempre las reseñas Y si tú decides Si quieres comprar O no un producto Creo que depende De cada uno Cada quien sabe Cuáles son sus necesidades Y cuál es su presupuesto Pero estos son Los puntos Que yo veo a favor Primero es que considero Que esta tableta Tiene un súper Buen tamaño En relación Al precio Los 50 dólares Que tiene En la página Incluso si te toca Pagar impuesto Que es el 50% Del valor Sigue siendo Bastante más barata Que una tableta De Wacom De estas dimensiones Lo segundo Que veo positivo Es que Si se puede lograr Esa diferencia Del trazo De una parte Más delgada Y más gruesa Dependiendo De El nivel De presión Que ejerza Eso me llamó Mucho la atención Es algo Que simplemente Con el dedo Y el touchpad No se puede lograr Y me parece Que es algo Que abre Un abanico De posibilidades Muy grande A mí me encantó Este aspecto El otro punto Que no me parece Tan positivo Y esto No es culpa De Gaomon Sino que es algo Normal De comprar Productos En internet Es que el envío Es muy lento Como les contaba En un principio En mi caso Fueron casi Cuatro meses Lo que sí Veo como Un contra Pero me llama Muchísimo La atención Que otros Canales No he observado Que lo mencionen Es lo inestable Que es Por lo que Les comentaba Que a veces Es muy lento El proceso De la comunicación De la tableta Con el computador Y es como Estar pintando A ciegas Y me resulta Súper frustrante Me entretuve Me entretuve Mucho Haciendo Este dibujo En digital Espero que Ustedes También Se hayan Entretenido Y que Les pareciera Completa Y honesta Esta reseña De la marca Gaomon Les insisto Que les voy a dejar En la cajita De información Todos los links Por si quieren Pasar a verlo Y creo que Ya es decisión De cada uno Ver si esta Tableta Vale o no La pena Y si es algo Que estás buscando Y si es algo Muchas gracias Por haber llegado Hasta este punto Del video Yo te espero Un próximo viernes Con un nuevo video En Croquerabanitas